Desarticulada, una de las mayores organizaciones dedicada al tráfico de hachís en el campo de Gibraltar. La investigación ha finalizado con 21 personas detenidas y 16 registros domiciliarios en Algeciras, los barrios y Estepona. Se han recuperado 4 vehículos sustraídos, 40.000 cajetillas de tabaco de contrabando, 1.000 litros de gasolina y más de 18.000 euros. La organización introducía en nuestras costas grandes cantidades de hachís procedente de Marruecos, mediante narcolanchas. Posteriormente, lo transportaban en vehículos de alta gama hasta lugares seguros o guarderías, para, finalmente, distribuirla por todo el territorio nacional hacia otros países. Los investigadores constataron que al frente de esta organización se encontraba un viejo conocido de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, apodado, apodado el NIM. Concretamente, se trataba del lugarteniente de un narcotraficante huido de la justicia y conocido como el Messi. Finalmente, los agentes le han detenido a él y a sus más estrechos colaboradores. Se les imputa la introducción de grandes cantidades de hachís intervenido en los últimos meses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!